Eso es lo que Dios está declarando en la Palabra del Señor Por eso es lo que hemos dicho en el ministerio Si, yo le animo a que usted pueda ser un diezmador fiel dentro de la iglesia Por seis meses, si Dios no le ha bendecido, el ministerio le debe su dinero ¿Por qué estoy tan seguro? Eso porque estoy seguro de la Palabra del Señor Así que lo dinero que se pueda poner de pie esta mañana Y que podamos colocar, y aquí es que son familias, se puedan tomar de la mano Los que están solitos, bueno, les toca solitos Pero los que son en familia, puede tomarse de la mano Porque esto no es para los hombres, esto es para Dios, cuando dicen amén Vamos a decir que nuestra pastora nos llena a la Señor Vamos a levantar nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Rey de Reyes y Señor de Señores Señor, Tú conoces nuestro corazón y Tú sabes lo que vamos a dar delante de Él Tu Palabra nos dice que debemos darte, Señor, siempre las primicias Y debemos apartar siempre de lo que Tú nos has dado para Ti No porque Tú lo necesites, Señor, sino como un acto de obediencia Y así lo hacemos, oh Dios del cielo Porque Tú, Señor, nos has demostrado nuevamente No es que Tú lo necesites, Señor, es más, Tú nos devolviste absolutamente todo lo que habíamos dado, Dios Lo hacemos es porque sabemos de que la bendición viene Es mejor estar en Tu casa un día y darte a Ti, oh Dios Que estar todos los días fuera de Tu casa y no darte a Ti lo que te corresponde Yo sé que también nos has dicho de que debemos acordarnos de los huérfanos, de las viudas y de los presos Y te pido, Dios del cielo, que también toques el corazón de todos los que estamos acá Para que recordemos que hay presos que necesitan escuchar la palabra De que hay viudas que necesitan bendición económica De que hay huérfanos que necesitan un pan que comer Te pido, Dios del cielo, que Tú toques los corazones de todos ellos Toques nuestros corazones Y sobre todo, Dios del cielo Que bendigas estos diezmos y estas ofrendas que estamos dando delante de Él Para que sea multiplicado, como dice Tu palabra Para que, Señor, seas dándonos absolutamente todo lo que necesitamos Que en nuestra alacena nunca falte Te pido, Dios del cielo, que la protección, así como dice Tu palabra Tú pelearás, Señor mío Tú quitarás al enemigo que esté enfrente de nosotros Te pido, Dios del cielo, que Tú pelees la batalla Y seas siempre derramando una bendición y protección sobre nosotros y sobre nuestra familia Te lo pedimos, Dios del cielo En el nombre de Cristo Jesús Su sangre preciosa Y a través de Tu Santo Espíritu Amén y Amén Pueden pasar todos a depositar sus diezmos y sus ofrendas Hágalo con honor, con honra y con alegría Los niños pueden salir a su escuela dominical también En este momento Y los demás niños se pueden quedar Si usted desea diezmar o ofrendar a través de internet Haciéndolo online Porque no tiene dinero en efectivo Sé que nos pasa a muchos Por favor le invito a que pueda ir allá donde está Angie Y pueda llevar su tarjeta Y hacerlo allá directamente También también los que nos están mirando en internet Si desean ofrendar y sembrar en este ministerio Que sabemos que es buena tierra También pueden hacerlo a través de la página de internet www.cdirevivalchurch.com Gracias Ok, les voy a invitar a que Prepare su corazón Tenemos una palabra para usted En esta mañana ¿Se fueron los niños? ¿Se fueron todos? ¿Solamente quedaron uno? ¿Solamente quedaron uno nomás? Ok, mientras están en el computador en este momento Haciendo su ofrenda, su diezmo Estoy animando a la iglesia a leer este libro Se llama Un cristiano de verdad Dice cómo llegar a ser más como Cristo Tiene un valor de siete dólares Voy a hacer la orden esta semana Así que si usted no tiene este libro Y lo quiere adquirir Por favor le voy a invitar que me busque al final del servicio Los siete dólares simplemente cubre el valor del libro No estamos ganándole absolutamente nada Zero Zero Solamente es una herramienta de bendición Y de crecimiento espiritual Así que si usted no lo tiene Y lo quiere comprar Son siete dólares Por favor, para poder ordenar esta semana Hay varias personas Creo que tengo como seis o siete Que ya lo van a ordenar Y necesito hacer el orden esta semana Para que usted se lo lleve para su casa Para que lo lea Para que lo estudie Y para que Dios le pueda hablar A través también de este libro Que es muy, muy, muy íntegro En conforme a la palabra del Señor Así que rápida que se pueda poner de pie Por favor, esta mañana Que se pueda poner un momentico de pie Es la última paradita de pie Como no, yo sé que está ahí Está como muy caliente aquí Me va a tocar poner un poquito más frío el lugar Allá en Indiana era como frío Bien helado ese lugar Como estamos colocando la iglesia muy caliente La gente arranca así Y cuando termina de predicar Que termina así Ya los veo cayéndose Así Así que solamente vamos a orar Voy a pedirle al Espíritu Santo En un minuto Que nos pueda hablar Más que el pastor Hablándole a usted Que sea Dios dirigiéndole A ver Padre te damos gracias por este momento Gracias por cada familia Que está aquí Gracias por cada persona Que ha ofrendado Y ha desmado Y que ha tomado el tiempo Para venir a la casa Señor Yo te pido que tú abras nuestros oídos Que abra nuestro corazón Nuestra vida Para entender tu palabra Y para que seas tú dirigiendo El mensaje a nuestro corazón Tú sabes Nuestra necesidad Señor Te pedimos que nos dirijas Y que nos puedas llevar En esta mañana en bendición Te lo pido en el nombre de Jesús Y a través del Espíritu Santo Y todos decimos Amén Y amén Muy bien Te puedes sentar Gracias Te puedo invitar Que vas conmigo A la palabra del Señor En el libro de Mateo Dani ¿Me puedes cambiar esa música? Por favor La que estaba antes Creo que está mejor Mateo capítulo 7 Versículo 24 O me das sin música Está bien Porque es que la música Me los Todos vienen A caer Pero vaya conmigo El libro de Mateo Capítulo 7 Va a ir conmigo Al versículo 24 Di conmigo Sobre la roca Di conmigo esa palabra Sobre la roca Amodilo fuerte Sobre la roca Vamos a ir Al medio libro de Mateo Capítulo 7 Y versículo 24 Dice la palabra del Señor Lo siguiente Dice cualquiera Cualquiera pues Que me oye Dí conmigo esa palabra Oír Dice que oye Estas palabras Y las hace Dí conmigo hacer Dí conmigo oír Dí conmigo hacer Muy bien Dice y las hace Le compararé A un hombre ¿Cómo dice ahí? Prudente Que edificó su casa Sobre la roca Dí conmigo Sobre la roca Versículo 25 Dice Descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra Aquella casa Y no cayó Dí conmigo esa palabra No cayó Porque estaba fundada Sobre la roca Dí conmigo eso otra vez Sobre la roca Dice versículo 26 Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Y no Las hace Dí conmigo Las oye Vamos Dí conmigo Las oye Y no las hace Dice ahí Le compararé A un hombre Insensato Que edificó Su casa Sobre la arena Y descendió Lluvia Y vinieron ríos Y soplaron Vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y que dice ahí Y cayó Y como dice al final Y fue grande Fue grande Que Fue grande Su Ruina Dí conmigo Sobre la roca Ok Le voy a pedir Un momento Aquí a Camilo Que es mi asistente Personal Venga Venga Acá rápido Acójase Ese rollito Que está en el piso Rápido Rápido Como ruedan Los carros Quiero comenzar Con una ilustración Dí conmigo Sobre la roca Muy bien ¿Listo? Hágase Ven allá Por favor Se le enredó En el saco Muy bien 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 Ok Siga 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 Algo que usted tiene que entender Ya puede soltarlo Puedes ponerme Ahí todavía hay mucho más Uy Tengo Ok Algo que usted tiene que entender Es que nuestra vida Dice la palabra Es como un soplo La palabra del Señor Dice que en la mayoría Los más fuertes Alcanzaron a durar 80 años Los más robustos ¿Cierto? Hay personas que duran 80, 90 años Y vamos a hacerte cuenta Que este pedazo azul Que está aquí Es su vida Si usted vive hasta los 80 años Total vez ¿Cuántos años tiene Camilo? 21 Camilo está por aquí Más o menos Ok Pero Esta vida Es muy corta Comparada con qué Con la eternidad Porque qué son 80 años En medio de la eternidad No es nada Ahora El problema es este Que Esta Esta vida Que vivimos aquí En este pedacito Definirá El resto de nuestra Eternidad Eso es lo que dijo el Señor Porque muchos de nosotros A veces Ignoramos Que existe un cielo Y un infierno Y muchas veces La iglesia no habla de eso Pero Jesús No vino A salvar esta vida Vino a salvar el resto De nuestra vida Por eso muchas veces Ignoramos realmente Lo que dice la palabra Y vivimos nuestra vida Tal y como nosotros queremos Pero olvidamos Que después de que usted Y yo muramos Hay una vida Que hay que vivir El problema es ¿Dónde vas? ¿Dónde vamos Nosotros a vivir Esta vida? Porque yo sé Estoy seguro Donde estás viviendo Esta vida Azul Muchos de nosotros Estamos viviendo En la iglesia Y estamos creyendo En el Señor Pero que tan Que tan preparados Estamos nosotros O que tan Cómo estamos levantando Nuestra casa Para poder vivir La eternidad ¿Dónde estamos Sembrando nosotros? ¿Estamos sembrando En esta vida Terrenal O realmente Estamos sembrando En esta que vale la pena? Porque la Biblia dice Que no hay una eternidad ¿Cuánto saben eso? ¿Amén? Dice Somos alma Cuerpo y espíritu ¿Cuánto saben eso? ¿Cierto que sí? El cuerpo Tiene que morir Algún día Tú vas a morir No sabemos Cuando vas a morir Pero vas a quedar Con un alma Y un espíritu El espíritu Vuelve a Dios Pero donde va Tú es tu alma Y tu alma Va a depender No después De que te mueras Porque mucha gente Dice bueno Después de que yo me muera Al final pues Voy a mirar Para donde me voy Es una mentira Inclusive el purgatorio Es una mentira De Satanás Porque lo que tú vives En este poquito de vida En esta línea azul Dependerá Lo que baja Su deber De aquí en adelante O sea por eso Dice la palabra Muchos Muchos en esta vida Le dijeron Señor, Señor, Señor Y cuando llegan aquí A la muerte El Señor les va a decir Apartados de mí Yo no los conozco Nunca los conocí Y le van a decir Pero Señor Yo fui a la iglesia Si Señor Pero es que yo recuerdo Que yo escuché El pastor allá A la iglesia Y yo recuerdo Que diezme Y Dios le va a decir Si pero yo nunca Los conocí Porque para entrar En esta vida Hay que edificar Una casa sobre el que? Sobre el Diego Conmigo casa sobre la roca Mi pregunta esta mañana Es cómo estamos edificando Que estamos viviendo Esta vida Porque si realmente No entendemos Que tenemos una vida Eterna por delante Si no entendemos Que tenemos esto Por delante Entonces sabes qué? El consejo mío Es vivir esta vida Lo mejor posible Porque no hay más Pero cuando el Espíritu Santo De Dios Viene a nuestro corazón Nos revela Que esta vida No es simplemente Esta vida Sino que hay una vida En la eternidad Inclusive la Biblia Si usted estudia la Biblia En el libro Habla del milenio Mil años Que la iglesia Va a reinar con Cristo Sobre la tierra Y después de ahí Hay una eternidad Muchos apartados De la gloria de Dios Pero muchos Dentro de la presencia Y lo que Dios Está hablando hoy A través de la palabra Es esto Jesús dijo algo Dijo yo les comparo Aquel Que escucha la palabra ¿Y qué dice ahí? Y la hace Digo amigo y la hace Digo amigo escuchar Y digo amigo hacer Dice ese lo comparo Con un hombre Que edificó la casa ¿Sobre qué? Sobre la roca Pero aquel Que escucha la palabra Y que simplemente Ay estuvo buena Pero nunca la hizo Realmente Jesús dijo Lo comparo Con un hombre Que edifica ¿Sobre qué? Sobre la arena Y quiero comenzar Diciendo algo ¿Por qué? Nosotros Estamos viviendo Simplemente esta vida Sin pensar en la vida Que viene por delante Porque hemos sido engañados Dí conmigo Dí conmigo engañados Dí conmigo engañados ¿Y sabes dónde comenzó El engaño? En el libro de Génesis Porque en el libro de Génesis Dios le ordenó a Adán Que guardara el huerto ¿Cierto que sí? ¿Cuántos saben la historia de Adán? Creo que todos han pasado Por nivel uno De Adán y Eva ¿Cierto que sí? Adán Recibió la orden De cuidar el huerto Y Dios le formó la mujer Porque lo encontró solito Estaba solito Así que Él estaba los dos Caminando bajo la gloria Recuerda El Edén representa La gloria de Dios Y un día Se le apareció Una señorita serpiente ¿Cierto? Y la encontró a Eva sola Y le empezó a ofrecer Listen por favor De que Lo que hace Satanás Es lo siguiente Satanás empieza a ofrecer Una medio verdad Porque Satanás Empieza a hablarle a Eva Una medio verdad Torcida Y Eva Resulta respondiendo Una verdad A medias Pero quiero que entiendan algo La verdad a medias Es una mentira Así que lo que hace Satanás Es ofrecerle Un camino diferente A Eva De lo que Dios Le había ofrecido Así que ahí Comienza el engaño Así que Come Eva Come la manzana Se la da a su marido A su esposo Y sus ojos se abren Y se dan cuenta de algo Están que Desnudos Y cuando viene Dios Y escuchan la voz de Dios Se esconden Y va y se esconde Detrás de la roca Y mira lo que le dice Dios Ahí en Génesis capítulo 3 Y versículo 11 Dí conmigo sobre la roca Vamos Dí conmigo sobre la roca Mira lo que le dice Génesis 3, 11 Dice lo siguiente Dice Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó? Génesis 3, 11 Dice Y dijo Ponlo siempre en español primero Y dijo Y Dios le dijo ¿Qué le dijo? ¿Quién te enseñó Que estabas Desnudo? ¿Has comido del árbol De que yo De que yo te mandé Que no comieses? Y la pregunta es esta ¿Quién te enseñó Que el camino de Dios Es malo? ¿Quién te enseñó A ti Que venir a la iglesia No es necesario? ¿Quién te enseñó A ti Que orar No es necesario? ¿Quién te enseñó A ti Que leer la Biblia No lo necesitas hacer Porque el enemigo Lo que hace Es nos Nos engaña Con una verdad media Si recuerdas La verdad media Es un engaño Es una mentira Y muchos hemos sido Engañados Muchos nos hemos dicho No es que fuimos Enseñados O fuimos Aprendimos De que no hay que Venir a la iglesia O muchos Aprendimos De que no hay que Adorar a Dios O aprendimos Que esto es una religión Pero Dios No vino a traer Una religión Dios te dijo Le dijo Adán ¿Quién te enseñó Que estás desnudo? Porque muchos De nosotros En la iglesia Hemos sido Enseñados Incorrectamente Hemos simplemente Vivimos una vida Religiosa Esperando que Que si Venir a la iglesia De vez en cuando Si leer la Biblia De vez en cuando Si orar De vez en cuando Si orar De vez en cuando Nos lleve Esta eternidad A vivirla con Cristo Pero nunca En la palabra Nunca Nunca En la palabra Encuentras a un Cristo A medias Inclusive Cristo dijo El que quiera Venir detrás de mí Que dijo Que Tome su cruz Y que Y sígame Mira la Biblia De los discípulos Dice Pedro Encontrando a Jesús Dice lo dejó Todo y siguió A quien A Cristo Hay un precio Que pagar La vida eterna Es gratis Cuando dicen Amén Digo amigo La vida eterna Es gratis Pero hay una responsabilidad Como hijos de Dios Hay una responsabilidad De cumplir los mandamientos Hay una responsabilidad De obedecer a Dios Si a nadie le gusta Obedecer reglas Pero Dios Colocó parámetros Porque Dios Necesita Que tú puedas Entrar a una vida Que ha sido diseñada Desafortunadamente Adán Perdió La relación Con Dios Pero Cristo La volvió A añadir Con nosotros Y es nuestra responsabilidad Poder edificar Sobre la roca Dí conmigo Sobre la roca Y ese es el mensaje Que Dios está hablando Mira lo que dice El libro de Oseas Capítulo 4 Y versículo 6 Quiero que leas Ahí conmigo Por favor Oseas Capítulo 4 Y versículo 6 Dí conmigo Sobre la roca Espero que esté Entendiendo Lo que le está Hablando El Espíritu Santo El día de hoy Porque hermano No podemos Vivir una vida A medias Y querer vivir Una vida En la plenitud De Dios Como unas veces Usted dice Pero como es posible Que Dios Lea su escritura Lea la escritura Dios El Israel Abandonó Miren lo que dice Oseas 4 6 Dice mi pueblo Como dice ahí Léalo por favor Se está durmiendo Mi pueblo Fue que dice ahí Destruido Porque le faltó Que Conocimiento Por cuanto Desechó Que El conocimiento Yo te echaré De sacerdocio Y porque olvidaste La ley De tu Dios También yo me olvidaré De tus Hay una ley Que hay que cumplirla Como hijos de Dios Y mucha gente No le gustan Las reglas Y yo sé que Nosotros cuando Cuando somos jóvenes Nos gusta que nuestro papá Nos ponga reglas Y nos ponga Tienes que llegar A esta hora Tienes que salir Tienes que llamarme Pero es que es parte De la relación De padre De padre Hijo Amén Mire yo le digo una cosa Cuando yo era hijo A mí me incomodaba Y papá me dijera Oiga llega a tal horas Llámeme Avíseme cuando está Avíseme donde está Y me incomodaba Eso Las reglas Pero cuando yo soy papá Entiendo algo Yo no puedo permitir Que mis hijos Hagan lo que quieran Y cuando soy papá Entiendo algo Mis hijos necesitan reglas Y yo los amo tanto Que quiero saber Quiero mejor Lo mejor para ellos Así que las reglas Que Dios coloca En la Biblia No son reglas De un Dios castigador O de un Dios Que te disciplina Y que no quiere Es un Dios amoroso Que desea lo mejor Para ti Porque tú eres Su hijo y su hija El problema Es que hemos sido Engañados Desde el principio Con una medio verdad Y hoy nos hemos Creído la mentira De vivir una vida religiosa Y hemos olvidado La relación con Dios Hemos olvidado Levantarnos En la mañana Y adorar al Señor Hemos olvidado Venir a la iglesia Y servir Porque déjame decirte La iglesia es un cuerpo Dí conmigo un cuerpo A ver que alguien Le quite la mano Alguien se le quite la mano Aquí A ver si la mano Puede vivir sin el cuerpo No puede La Biblia dice Que somos un cuerpo Dí conmigo un cuerpo No hay ningún cristiano Que pueda vivir Fuera de la iglesia De Cristo Es una mentira De Satanás Que yo sea cristiano Y no venga a la iglesia Y no participe En la iglesia Libro de Romano Dice somos un cuerpo Unidos unos con otros Sácate el riñón Y ponlo ahí en la mesa A ver si va a vivir Sin cuerpo No puede vivir El riñón Por más que quiera No puede vivir El ser humano Los hijos de Dios Hemos sido llamados A vivir en una familia Y muchos dicen Pero si yo no necesito A la iglesia Bueno en el cielo Vas a estar con todos Unidos juntos No hay para donde escaparse Así hemos sido engañados Dí conmigo engañados Por falta de conocimiento Aún el pecado Se ha encubierto Aún el pecado Lo llamamos Ay me equivoqué Ay perdón Señor Ay lo siento mucho Pero yo quiero que entiendas algo La palabra de Dios Dice pecado Dí conmigo pecado Y el pecado Quiero que entiendas Y espero que el píter Te habla de esto en tu corazón El pecado No es una equivocación El pecado Es una acción En contra De la santidad De Dios El pecado Que tú cometes No simplemente Es decir Ay Señor I'm sorry Lo siento mucho Y ya Seguir para adelante Y otra vez No El pecado Es un atentado Directamente Contra la santidad De Dios Y te lo quiero revelar Aquí Ve conmigo un momento Apocalipsis Capítulo 12 Y versículo 10 Dí conmigo Sobre la roca Es que hermano Dios está llevándonos A un tiempo Sobrenatural De bendición Cuando dicen amén Y yo quiero hablarte Hoy con tanta sinceridad Que espero que el resto De la eternidad Tú puedas decir Sabes una cosa Voy a empezar a vivir La vida Como dice la palabra Del Señor Y no que llegas Al final del camino Y llegas Al vuelo Y te digas Mira tengo mi tiquete Para viajar A Nueva York Asiento número 524 Y no haya Ningún registración De eso Porque si miren Lo que dice Apocalipsis Entonces hay una gran voz Del cielo Que decía Ahora ha venido La salvación El poder El reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque ha sido lanzado Fuera ¿Quién dice ahí? Léalo por favor Ha sido lanzado Fuera ¿Quién? ¿El qué? El acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Delante de Dios ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dios mío Día y noche Y le tengo un ejemplo Aquí Voy a empezar A María y a Vanessa Aquí Vengan para acá Un momento rápido Esto es con ilustración Y todo Rápido 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 A ver Vanessa Tenga este Por favor No pero Póltelo Póntelo Hasta al revés No Para el otro lado Eso Muy bien ¿Cuántos saben La respuesta de eso? No lo voy a decir Llega no lo vaya así ¿Cuánto es la respuesta de eso? ¿Ya lo saben? ¿Ya lo tienen en la mente? Ok Muy bien Toma Llévate esto Muestrales a ellos Esa es la respuesta ¿Esa es la respuesta? No ¿Esta es la respuesta? Checa a ver si está ¿Y esta? ¿Y esta? Muy bien No Quédate ahí Bueno Hay una verdad Absoluta Digo enmigo Verdad absoluta Y la verdad absoluta Es que dos y dos es No cambia Tú no puedes argumentar Tú no puedes pelear Tú puedes pararte de cabeza Y pelear con el que quieras Pero dos y dos Va a ser cuatro Aquí en la China Eso se llama una verdad ¿Qué? Absoluta Cuando La palabra de Dios Es una verdad Absoluta Digo enmigo Verdad absoluta La ley de Dios La palabra del Señor Dios nunca la negocia Dios no le dice Ok Esta vez le voy a Pasar esta Pero la próxima No Dios no Dios es un Dios Santo Es un Dios Es un Dios Con justicia Entonces Cuando usted pega Cuando usted peca Delante de Dios Porque la ley La ley del Señor Dice que dos y dos Va a ser cuatro Pero usted Ha sido engañado Por Satanás Y trae una mentira Como una respuesta Entonces ¿Esta es la verdad De esto? ¿Esta es la verdad Porque hemos sido ¿Qué? Engañados Y el problema Es esto Que cada vez Que usted peca Delante del Señor Hay una persona Que se llama ¿Quién? Y le dice A Dios Le dice Mira Mira, 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 mira Dos y dos o cuatro Pero ahí ya tiene tres, un cuarto Y el profesor Por más buena gente Le va a decir María Ha sido una buena estudiante Yo quiero que salgas adelante Pero es que no te puedo pasar eso Porque es que ese no es el resultado Si el profesor Le aceptara esta respuesta ¿Sería un mal profesor o un buen profesor? Aunque ella fuera mi hija Y me dije Papi, es que esto Da tres, un cuarto Y le va a decir No, mi hija Eso no da tres, un cuarto ¿Esto da qué? Cuatro Tu respuesta está Y va a llorar y todo Pero es que la respuesta está mal Entonces Si te das cuenta Cada vez que tú y yo pecamos Ante la verdad absoluta de Dios Nos equivocamos Porque hemos sido engañados Hay una persona, Satanás Que está diciéndole a él Mira Ella se equivocó Esa es la respuesta equivocada Y Dios lo único que puede hacer Es decirle Te amo tanto Que no puedo hacer nada Porque soy un Dios de justicia Y no puedo pasar por encima Tu pecado Y Satanás lo único que hace No solamente es Hacerte caer a ti De tu posición como hijo de Dios Pero hace Que Dios Se sienta Que está equivocado Porque es el deseo de Satanás El deseo de Satanás Desde Isaías Es decirle Yo me quiero sentar en el trono Y ser igual a Dios Así que la idea de Satanás Es que Dios Se arrepienta De esta persona Por eso estamos hablando De algo Sobre que estamos Edificando la casa Estamos edificando la casa Sobre la Muy bien Estamos edificando la casa Sobre la verdad Absoluta de Dios Pues estás edificando la casa Sobre una mentira A medias Porque muchos de nosotros Hemos sido engañados Porque no hemos escurriñado Las escrituras Ya puedes sentarse So mi pregunta Llévesela tranquila Un souvenir Que aman La Biblia dice Mi pueblo se perdió ¿Por falta de qué? Y mi pregunta esta mañana es ¿Cómo estás viviendo Estar en esta línea azul? ¿Estás viviendo la vida Esperando La eternidad? Y mira Esto continúa Yo desenvolví un pedazo aquí Pero si tú te das cuenta En ese rollo hay mucho más ¿Cómo estás cortando tu casa? Y precisamente los hombres Que están aquí Porque los hombres de aquí Vamos a ser responsables Delante de Dios Por nuestras familias Porque Eva pecó Pero al que llamó Dios Fue Adán Y hay una eternidad Que tú no puedes negar Puedes cerrarlo Y decir yo no quiero creer Yo no le quiero creer al pastor Y puedes salirte de aquí Y vivir tu vida Como la quieras vivir Pero hay una verdad absoluta Y la verdad absoluta Dice que todos nosotros Daremos cuentas Adelante de Dios Por nuestras cosas buenas O malas Y no hay excusa Aún dice la palabra No hay excusa Para ninguno Porque aún dice La creación Cuenta la gloria de Dios O sea el problema No es Dios Ni el problema somos nosotros El problema es que Hemos sido engañados Hemos sido engañados De la verdad Y nos hemos comprado Una verdad a medias En donde decimos Es que leer la Biblia O sea no hay que leer la Biblia Pero soy cristiano Obedecer a Dios Cuando me parezca Pero si yo soy cristiano Son mentiras Y hemos sido engañados Del enemigo Dí conmigo sobre la roca Yo sé que no es fácil Digerir lo que te estoy hablando Pero si tú Atiendes a lo que Dios Está diciendo Mira lo que dice Segunda de Corintios 5 17 Dí conmigo sobre la roca Mi hermano Yo no sé si usted sabe Pero yo estoy Estoy tan Siento en el espíritu Que Dios va a hacer Algo tan tremendo Con nuestras vidas Y por eso el enemigo Ha colocado tantos problemas En nosotros Yo te digo una cosa Yo puedo entender A través de mi vida Antes de conocer a Cristo Yo puedo entender algo Satanás intentó hasta lo imposible Por tratar de destruirme Por tratar de quitarme Del sacerdocio Pero te digo una cosa Dios encontró la forma A través de su amor Y su misericordia Para encontrarme nuevamente Y para hacerme el llamado Que hoy tengo aquí Delante de ustedes En el altar Porque miren lo que dice ahí Dice de modo que Si alguno que dice ahí Está en donde Quiero que entienda algo Cuando usted dice estar Significa que está Dentro de Cristo Eso significa que está Dentro de Cristo Usted no puede ser cristiano Fuera De Cristo Dice el que está ¿Qué? En Cristo Nueva criatura Las cosas viejas ¿Qué dice ahí? Pasaron Aquí todas Son hechas Nuevas Mira hermano Dile que está al lado tuyo Dios te está hablando Dios nos ama tanto Inclusive yo hablé Yo hablé acerca de Apocalipsis ¿Cuántos han leído Apocalipsis? Usted le dio Apocalipsis Hay muchos que dicen Ay no es que me da miedo Pero aún dice Que Dios va a mandar Plagas a la tierra Cierto que sí Hambrunas Enfermedades Muertes Y aún todas esas Plagas que manda Dios A la tierra Hablan de la misericordia de Dios Porque Dios envía Esas plagas Para que la gente diga Oiga Esto está mal Tengo que obedecer a Dios Tengo que volver a Dios Porque hay una eternidad Que hay que vivirla Yo no sé si usted tiene Mentalidad de eternidad Pero hay una La falla de esta generación Es que en esta generación No pensamos en la eternidad Inclusive muchos de nosotros No pensamos ni siquiera Que nos vamos a morir Muchos ni siquiera Hemos pensado ¿Qué va a pasar después? Usted pregúntele al joven ¿Y qué va a hacer? Cuando te mueras ¿Por dónde te vas? No, eso falta harto Yo conozco a gente Que se ha muerto A los 26 años 20 años Porque nunca tenemos Pensamiento de eternidad Siempre tenemos pensamiento ¿Qué? Terrenal Lo que yo puedo hacer aquí Hoy, ahora, ahora Así que Mira lo que dice el Señor En 2 Pedro 3, 9 Porque si quieres edificar Sobre la roca Que es Cristo Jesús Dí conmigo Cristo es la roca Necesitas una verdad espiritual Y la verdad espiritual Y lo que voy a colocar En esta mañana Es lo que está en Pedro 3, 9 Porque dice esto Dice el Señor No retarda ¿Qué dice ahí? O sea Jesús prometió Que volvería ¿Saben eso? Amén Jesús va a regresar Por su iglesia Es una verdad absoluta Dí conmigo Verdad absoluta Ahora Cristo no es que Se le olvidó No es que está Haciendo roña No es que está Haciendo pereza A ver que A ver que No, está muy Todavía está muy No Es que dice la palabra Es que Dios No retarda su promesa Según algunos La tiene por tratada Sino que es paciente ¿Para con quién? Dí conmigo Con nosotros Dí conmigo Con nosotros Dice No queriendo Que ninguno perezca Sino que todos Procedan a qué? Porque el hombre Necesita arrepentirse La primera columna Para edificar nuestra casa Es el arrepentimiento En mi matrimonio La columna que sostiene Mi matrimonio No es mis buenas ganas Y mi buenas intenciones De ser un buen esposo La columna que sostiene En mi casa Es el arrepentimiento Porque reconozco Porque una Que estamos hablando Con mis hijos Una cosa que hemos olvidado Dentro del cuerpo De Cristo Es asumir Total responsabilidad Porque lo primero Que hizo Adán Le echó la culpa ¿A quién? A Eva Y Eva echó la culpa ¿A quién? A la serpiente Y es lo que nosotros Hemos recibido Generacionalmente Hacen alguna cosa Y lo primero Es que usan ¿A quién le echó la culpa? ¿A qué? No sé si ustedes Pero una persona Demandó a McDonald's Demandó a McDonald's Porque McDonald's La hizo fat Se atrevió A demandar a McDonald's Porque las hamburguesas La estaban engordando Y el juez Le dice a ella ¿Cómo es posible Que usted Está mandando a McDonald's? Primero McDonald's No la forzó A usted comerse La hamburguesa Ella pierde el caso Y realmente El juez No tiene ningún argumento De que usted Pueda demandar a McDonald's Porque McDonald's Lo engordó Cuando usted fue El que compró En McDonald's Si usted se da cuenta Aquí Dios nos ha dado Una verdad absoluta De conmigo Verdad absoluta Al final de los tiempos Cuando usted llega Al trono de Dios Porque usted va a estar Delante del trono de Dios Porque la Biblia Dice cada uno Yo sé que la esposa Le van a echar La culpa al esposo Y la esposa a la esposa Y los hijos de los papás Pero Dios va a decir Es una verdad absoluta Que tú no puedes rechazar Te presentaron el Evangelio Y tú no quisiste Aceptarlo Por eso dice la palabra Perdiste la bendición Por falta de qué De conocimiento Pero dice el Señor No queriendo que ninguno Perezca Sino que todos procedan ¿Qué? Al arrepentir Yo no sé ustedes Pero yo tuve que arrepentirme Delante del Señor Porque a mí Jesús Me buscó muchas veces Pero yo me hacía El del oído sordo Yo no quería escuchar Yo quería vivir Una vida mediocre ¿Sabe qué es una vida mediocre? Una vida media Y esa es la vida Que yo vivía Una vida mediocre Y aún en mi vida cristiana Viví una vida mediocre De ir a la Biblia De vez en cuando Oraba Cuando me parecía Lleva a la iglesia Cuando no me sentía Cuando me sentía bien Pero era Había sido engañado Y cuando el Espíritu Santo Me mostró una realidad Que hay una eternidad Que yo tengo que vivirla Y quiero mostrarte esto Porque esta es la ilustración Más grande Que tú puedes tener Ya se enredó la eternidad Pero espero que la eternidad Suya no sea así enredada Pero cuando usted entiende Que hay una eternidad Que realmente usted Tiene que vivirla Porque vas a vivir Una eternidad Porque hemos sido Creados para la eternidad El problema es que Hemos sido engañados Para vivir comiendo La manzanita En este poquito Y el único que pierde En esto Somos nosotros Y nuestras familias Y nuestra generación Por eso esta mañana Mi invitación Es de que tú puedas Decirle Señor Yo quiero Yo quiero hacer Lo correcto Delante de tú No sabes lo que yo Estoy diciendo En este momento Pero que tú te puedas Dejar de cipular Por el Espíritu Santo Que tú puedas Dejar de decirle Señor Porque algo que tú Tienes que entender Es que tú no puedes Edificar Mira Si tú tienes Una base Que no es sólida Que uno puede Edificar una vida Porque tú vas Esta desnivelada Y sabes una cosa Cuando yo Cuando yo Cuando yo Cuando yo Me uní con mi esposa Para vivir en unión libre Mi vida estaba así Y aunque me esforzaba Por levantar mi vida Y la vida de mi familia No podía Porque mi vida Tenía un desnivel Estaba edificando Sobre mis propios sentimientos Pero cuando Cristo Vino a mi vida Y entendí la palabra Del Señor Entonces Cristo lo que vino Hizo una base Sólida en mi corazón Y empezó a edificar El hombre Que usted puede ver El día de hoy Todavía sigo siendo Transformado Todavía tengo defectos Y tengo luchas Igual que usted Yo no soy un hombre santo Como mucha gente Piensa que los pastores Son santos Y que no se equivocan Los pastores también se equivocan Y tenemos grandes luchas Y grandes Grandes batallas espirituales Pero sabe una cosa No hemos No hemos No hemos Renunciado A creerle al Señor Y yo quiero animarlo a usted A no renunciar A no renunciar A seguir trabajando Cuando por la eternidad Cuando dicen amén A seguir creyendo En la Jesús Por algo grande Y poderoso Que tiene para usted Su casa Y sus hijos Que no solamente Usted sea salvo Pero que esa salvación Caiga sobre sus hijos Y sobre sus nietos Y sobre su generación Que la maldición Que venía Del engaño Desde Adán Hasta nuestros tiempos Pueda ser cortada Esta mañana Y que usted pueda entender Que el pecado Tiene que ser liberado De su corazón Y que usted tiene que ser libre Para vivir una vida En la eternidad Y cuando usted se muera Y se muere mañana Hoy o en un mes Dos, cinco años Veinte años Usted pueda tener la seguridad Que usted se va con Cristo Y que su generación Ha sido transformada Para vivir con Él Por la eternidad también Pero usted tiene que entender algo Tiene que abrir los ojos Dí conmigo abrir los ojos Dí conmigo Espíritu Santo Abre mi corazón Esta mañana Porque no se pone de pie Solamente quiero terminar Con un versículo Y es el Salmo 1 Y usted dirá Pero pastor ¿Cómo puedo llegar a la verdad? A través de lo que usted dice No, no A través de lo que yo digo Yo enseño la palabra del Señor A través de la palabra del Señor Que usted puede buscar en su casa El Señor le dijo Josué medita en tu palabra La palabra de día Y de noche Dí conmigo De día y de noche Si usted medita en esta palabra De día y de noche Nunca va a ser engañado Y es lo que enseñamos en la iglesia Que es la palabra del Señor Por eso nos disipulamos La palabra del Señor En los miércoles Estoy leyendo la palabra del Señor El palabra del Señor Es nuestra fortaleza Él es nuestra roca Amén Y quiero terminar leyendo El Salmo Número 1 Dí conmigo sobre la roca Yo no sé sobre qué Vas a empezar a edificar En esta nueva temporada Que Dios tiene para ti Pero Dios En esta mañana Está derramando Su misericordia En este lugar Y te está diciendo Hay una eternidad Que tienes que vivir Yo sentí eso del Espíritu Cuando empezamos a desenrollar esto Sentí que Dios Estaba hablando a tu corazón Y te estaba diciendo Te estaba diciendo Prepárate porque tienes Una eternidad Que vas a vivir Y yo quiero asegurarme Esta mañana Que tu eternidad Va a ser plenamente con Cristo Hay gente que aquí dirá Bueno yo no sé Estoy esperando que Ojalá me vaya bien Ojalá Cristo me acepte Ojalá Pero es que lo ojalá No te va a alcanzar Cuando pases tu vida De aquí a allá Ya no puedes hacer nada Hermano ¿Te acuerdas? La religión te enseña Que cuando tú te mueres Tienes todavía chance De allá arrepentirte O que alguien te pague Un voto No la Biblia Nunca enseña eso La Biblia enseña Que cuando uno se muere Hay infierno y cielo Y la Biblia dice Que el que está aquí Ya no puede pasar para acá Y el que está aquí Ya no puede pasar para allá Ya no hay como forma Pasar Lo que uno escogió En la tierra Es lo que va a vivir En la eternidad Y muchas veces Hemos sido engañados Porque no conocemos Esta palabra iglesia Porque hemos edificado Sobre la arena Y por eso cada vez Que viene alguien Y nos mira mal Ya no volvemos a la iglesia O por eso Las cosas del mundo Nos atraen Y nos disdumbramos Y yo creo que eso Viene desde la conquista Porque los españoles Nos robaron el oro ¿Sí o no? Traen un espejo Nos lo mostraban Y los indiesitos Hacían ¡Woo! Y le pagaban Y no hay cuanto oro Por un espejo Hemos sido engañados Y eso es lo que hace Satanás Las promesas de Dios Que todas Dice la palabra Son sí ¿Me encuentras ¿Sabes cuántas promesas Hay aquí para ti? 3,500 Más de 3,500 Hay de Dios Para ti Y tu casa Y tu generación Pero hemos sido Como los indiesitos De Sudamérica Hace 500 años Que nos conformamos Con el relojito Con el espejito Con el carrito Con algo pequeño Pero mira lo que dice Salmo 1 Dice Bienaventurado el varón Que no anduvo En consejo de qué De malos Ni anduvo En camino de pecadores Ni en sí Descarnecedores El que camina En la presencia De Dios Dice Sino que en la ley Léalo por favor ahí Sino que en la ley De quién Hermanos Esto no se trata Del pastor Esto no se trata De la iglesia Se trata de Cristo De su palabra Sino que en la ley De quien De Jehová Está su delicia Se deleita Le parece deliciosa La palabra del Señor Dice Y en su ley Medita de día Y de noche Mira la promesa En el versículo 3 Será como árbol Digo amigo árbol Plantado junto a corrientes De agua Que da su fruto En su tiempo Y su hoja Que dice ahí Y mira la promesa Al final Y todo Digo enmigo Todo Digo enmigo Y todo Lo que hace Prosperará Hay una bendición Que tú no te alcanzas A mirar Hace ocho días Terminé con un versículo Que dice Dios ni ojo Ni oído Dios La que Dios Ha preparado Para todo aquel Que le ama El problema Es esto Que hemos sido Engañados Estoy conmigo Engañados Pero yo te invito Que tú salgas Del engaño El día de hoy De una palabra A medias De una enseñanza A medias De un cristianismo A medias Y tres cuartos Y que entres Realmente a la presencia Del Espíritu Y que realmente Le digas Te sientes un día En tu casa El pastor No tiene nada Que ver ahí Yo simplemente Soy un instrumento Y puedo ser Tu maestro Y tu pastor Que un día Tú puedas irte Para tu casa Y sentarte En tu sala Y cuando nadie Esté en la casa Todo el mundo Esté durmiendo Yo te puedo decirle Señor Tomo tu palabra Y el pastor Dice que hemos sido Engañados Y yo creo que sí Pero que tú puedas Sentarte con la palabra Y decirle Señor Yo quiero que tú Me enseñes Y enséñame Tu palabra Porque quiero ser Un hombre Y una mujer De reino Y eternidad ¿Por qué no Cierras tus ojos En esta noche? Y por qué no Le dices Señor Yo te pido Que me enseñes Lo primero Que quiero decir Es que pido Que me perdones Perdóname Perdóname por rechazar Tu palabra Perdóname por Por no prestarle atención Aún por ignorarla Aún por ser duro De corazón Aún Señor Terco para poder Entender lo que me Está hablando El Espíritu Pero Señor Hay eternidad En mi espíritu En este momento Sé que me estás Hablando Quiero caminar En mi espíritu No quiero perecer En el desierto Como caminaron 40 años Aquellos que no crecieron No creyeron En tu palabra Señor yo no quiero Que mi familia Ni que yo Vayamos al infierno Es una verdad absoluta Que no puedo ignorar Es una verdad absoluta Que tengo que confrontar Algún día Tarde que temprano Y prefiero confrontarla En este momento Porque sé que estoy Acompañado de tu misericordia Y tu bondad Y tu gracia Y te pido En este momento Señor Que tú borres Todos mis pecados Que borres Mis iniquidades Mi terquedad Mi dureza Y que pueda Señor Abrir mi corazón En el nombre de Jesús Para que tu palabra Pueda tocar mi vida Pueda tocar mi pensamiento Y que yo pueda responder Al amor grande Que has derramado En mi corazón Que yo pueda atender Señor Al llamamiento Como hijo y como hija De un Dios Todopoderoso Amoroso Y excelso Que me ha llamado a mí Con mis defectos Y mis problemas Y mis dificultades Pero que me amó Desde la cruz Y que me amó Y que me amó Y que me amó Es mi camino Y yo quiero tener Un camino próspero Señor Para yo te pido Que tú quites El velo de mis ojos Que tú quites El velo de mi corazón Y que puedas Señor Hoy colocar La verdad absoluta No quiero ser engañado Señor No quiero ser apartado De la verdad Y de la bendición Que Dios tiene Para mí Mi generación Porque aún sé Que lo que estoy haciendo En este momento Mis hijos Están siendo tocados También Señor Mis hijos Necesitan conocerte También Señor No solamente Conocer el Dios De sus padres Pero su propio Dios Yo te pido Espíritu Santo En esta hermosa mañana Que te reveles A nuestro corazón Y que podamos salir De aquí Con una palabra Sólida En nuestra vida Edificaremos Nuestro futuro Sobre la roca No importa el pasado Tú no estás aquí Para juzgarnos Estás aquí Para perdonarnos Nueva criatura Dice la palabra Somos Así que si hay alguien Aquí que no conoce A Jesús Yo quiero hacer Una oración De Jesús Si hay alguien Aquí que dijo Yo quiero conocer A ese Dios Que está hablando Del pastor Yo quiero conocer A ese Dios Que tiene mi eternidad En sus manos Yo te animo Que tú puedas Hacer esta oración Conmigo Y no tienes que Venir acá al frente No tienes que Decirla fuerte Para que todo el mundo Te escuche Porque eso no se trata De que todo el mundo Te escuche Se trata de que Dios Escuche en tu corazón Pero la primera clave De todo esto Es el arrepentimiento Porque sin arrepentimiento No hay perdón de pecados Así que esta mañana Tú puedes Yo te invito Que tú puedas Orar conmigo Y puedas decirle Señor Jesús Te pido Que tú puedas Perdonar mis pecados Reconozco Que yo soy Pecador Señor Que apartado De ti Nada puedo hacer Necesito Enamorar a mi corazón Con mi nombre En el libro De la vida Coloca tu espíritu Dios En mi interior Para que pueda caminar Bajo la bendición Del Padre Coloca tu palabra Tus estatutos Tus estatutos Tu amor Tu amor En mi vida Señor no te quiero Fallar jamás Señor no te quiero Fallar jamás Ayúdame a ser fuerte En la debilidad Ayúdame a ser fuerte Te pido que aún guíes Todos mis caminos Perdona mi pasado Señor Aún perdona el pecado De mis padres De mis abuelos De mis bisabuelos Te pido que quebrantes Toda maldición Generacional Y que puedas Colocar tu DNA Tu presencia En mi corazón Declaro que tú eres Mi Dios Mi Señor Y mi Salvador Y mi Salvador Invita al Espíritu Santo Que toque tu corazón Esta mañana Y que more en ti Ven Espíritu Santo Como no pierdas Este momento Dios te está Cimentando sobre la roca En este momento No tenías una firmeza Pero Dios te dando Una firmeza Y es Cristo Y la primera base Es el arrepentimiento En tu corazón En tu vida Estás cambiando Una generación Tus hijos No van a tener Que sufrir Lo que tú sufriste Dios está Haciendo un cambio Sobrenatural Cuando tú vienes A su presencia Porque esto no se trata Todo engaño Todo engaño del diablo En mi mente Y en mi corazón Y reclamo la verdad Del Espíritu Porque tú Espíritu Santo Eres Espíritu de verdad Te pido Lléname de tu presencia Espíritu Santo Vamos a empezar A decirle Señor Lléname Vamos El que necesita Del Espíritu de verdad El Espíritu de verdad Empieza a pedirlo Vamos Empieza a pedirle El Espíritu de verdad Y el Espíritu de verdad Llévame a toda la verdad Toda 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 Dile Señor Ayúdame a vivir Ese tiempo En la línea azul Con excelencia Y prepararme Para lo que tienes En la eternidad En este momento Dile Señor Abro mi entendimiento A tu palabra Un minuto En su presencia Vamos Empieza a pedir La presencia Del Espíritu Santo Si hiciste esa oración Conmigo Puedes pedirle Al Espíritu Santo Que te llene Vamos Empieza así El Espíritu Santo Ven a mi pensamiento Ven a mi corazón Esta mañana Hazlo por tu esposa Hazlo por tus hijos Hazlo por tu generación Hazlo por tu vida Porque Dios No Está aquí para condenar Pero está para Para que todos Venamos al arrepentimiento Y está aquí Para bendecirnos Dile Señor Señor Ayúdame a no pecar más Ayúdame a apartarme De toda oscuridad Ayúdame a apartarme De toda palabra Que desanima Mi corazón Que trae negatismo Negativismo Que trae tristeza Que trae angustia Señor yo quiero Hoy recibir Toda la plenitud De tu presencia Recibo amor Recibo paz Recibo gozo Recibo dirección Sabiduría Sabiduría De discernimiento Ciencia Y arte Y me preparo Para el mejor Tiempo de mi vida Señor Nueva criatura Soy Nueva criatura Soy Nueva mujer Soy Nuevo hombre Soy En Cristo Jesús Viene un tiempo Viene un tiempo Viene un tiempo Viene un tiempo De despertar Viene un tiempo Donde Dios Te va a bendecir Y te va a usar Sobrenaturalmente A ti y tu casa Solamente pide Señor Espíritu Santo Llena Llena este momento Mi corazón Ahora Vamos un minuto Más Un minuto Más Señor Llena 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 Señor Cimenta Familia Sobre la roca Hombres y mujeres Sobre la roca Hoy Que no sean Movidos Por ningún Viento De doctrina Sino por la verdad De tu palabra Señor Por la verdad De tu presencia En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Porque no levantas Tu mano Y repites Conmigo Y dices Señor Jesús Me voy de este lugar Pero jamás De tu presencia Me voy con la verdad Mi corazón Y caminaré En la verdad Y meditaré En ella Todos los días De mi vida Señor Declaro bendición Sobre mi vida Sobre mi casa Señor Bendice el resto De la semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Abre las puertas De la bendición Y líbranos De todo peligro De toda tentación Y de todo espíritu De muerte Señor Acompáñanos Y llévanos De victoria En victoria De gloria En gloria Nos vamos hoy Declarando Que hemos sido Cimentados Nuestra casa Sol Sol